Y te hago la última. He leído un montón de entrevistas de jugadoras, eres la única jugadora que ha dicho 100% venimos a ganar el Mundial y el objetivo es ganar el Mundial. ¿Te lo crees más que el resto o simplemente lo dices y hay gente que no se atreve? Yo soy muy positiva, o sea, está claro que cuando vienes al Mundial el objetivo es ir a por la Copa. Luego puede pasar mil cosas, mil escenarios, pero bueno, el objetivo yo creo que de todas las selecciones, incluso las que tienen un grupo súper complicado es ir a por el trofeo.